Guatemala Número 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 Nuestros padres lucharon un día, encendidos en patria y ardimiento, y lograron sin choque sangriento, colocarte en un trono de amor. Y lograron sin choque sangriento, colocarte en un trono de amor, que de patria en enérgico acento, dieron vida al ideal redentor. Guatemala, 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 Guatemala. Esto enseña pedazo de cielo, en que prende una nube su albura, y hay de aquel que con ciega locura, sus colores pretenda manchar. Pues tus hijos valientes y altivos, que veneran la paz cual desea, Nunca esquivan la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar. Nunca esquivan la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar. Que es tan solo el honor su alma y deja, y el altar de la patria su altar. Recostada en el ante soberbio, de dos mares al ruido sonoro, Bajo el ala de grana y de oro, te adormeces del bello Quetzal. A veintiana que vive en tu escudo, paladión que protege tu suelo. Ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y el águila real. Ojalá que remonte su fuego, más que el cóndor y el águila real. Y en sus alas levante hasta el cielo. Guatemala, Guatemala, tu nombre inmortal.